hola bueno ya hace un montón de tiempo que no que no grabo ningún vídeo la verdad que hace tiempo que no tocó el tema de youtube y solamente lo que quería era grabar este para decir que en este fin de semana voy a grabar unos cuantos módulos de la alimentación correcta es una de las cosas que he visto que va a preguntar algunas personas en instagram lo que hemos tenido todos los martes de 12 y media a una en sevilla en la oficina pero hay personas que no pueden venir siempre me gusta más en directo pero hay personas que no pueden venir la verdad que a mí me gusta son unos módulos muy interesantes que están hechos para todos los públicos no hace falta ser especialista para entenderlo y aunque yo me enrollo mucho porque me gusta mucho el tema es diferente es un poquito intentar que lo entienda la mayoría de las personas y además al colgarlo en youtube también tenemos la posibilidad de que la gente lo vea cuando quiera y también pregunte en temas de comentarios de todas formas ya os recomiendo que si estáis en sevilla hay contacto conmigo el número 6 9 1 3 5 5 6 8 2 para asistir es totalmente gratuito y sin compromiso todos los martes de dos y media a una una y 10 o así intentamos que cada asesor de nutrición que trabaja en la oficina vayamos rotando para que veáis diferentes formas de explicar esta escuela y la verdad que está bastante bien la gente suele salir bastante contenta y nada solo era para comentar eso y que ya estéis pendientes seguramente el domingo grabé los que me de tiempo pero ya el primero y el segundo el primer módulo es de la proteína y el agua y el segundo es la importancia del agua y el desayuno bueno los dos que más me gustan a mí luego hay un montón más de cómo comprar este martes por ejemplo en la escuela en la oficina de sevilla juan de mariana 32 hay que llamar de esta forma hay que coger cita primero porque no te voy a presentar aquí porque tenemos que controlar el tema del tiempo y de las plazas y esta vez lo que toca es una compra inteligente vale pues nada aquí me despido y espero que os gusten los módulos que vamos a ir subiendo bueno